Indudablemente, cualquier época o momento del año es más que propicia como para hacer cambios dentro de nuestro hogar, principalmente. Pero vamos a pensar en el piso, nada más que en eso. Nos recibe Rubén, la gente de Rutenia, trabajando muchísimo durante todo el año y siempre con muy buenas novedades. A ver qué nos dice hoy. Hay tanto de qué hablar, pero hoy nos vamos a dedicar por exclusivamente a tema pisos, que, por cierto, nos va a llevar a hacerte muchas consultas. Variedad amplísima la que tienen desde hace tiempo ya. Sí, la verdad que sí. Bueno, es un rubro que es nuestro fuerte. Es un rubro que abarca muchos modelos de cerámicos y porcelanatos. Es lo que tratamos de apuntar a que el negocio sea distinguido por este rubro. Y, bueno, trabajamos en diferentes modelos, tanto en cerámicos y porcelanatos, con varias medidas, en tanto lo que sea para piso como para paredes. ¿Cuáles suelen ser generalmente los más solicitados por la gente? Y, bueno, hoy en día se está usando mucho el porcelanato en placa grande, así que trabajamos en medidas de 58 por 58, de 60 por 60. Y, bueno, ahora estamos incorporando, hace prácticamente una semana, que es nuevito esto, que estamos recibiendo, ya tenemos el expositor acá en el local, con todos porcelanatos importados, en medidas de 80 por 80, 60 por 120, que es la placa que se está usando hoy en día, que todo el mundo busca. Así que, bueno, ya tenemos disponible como para que lo puedan venir a visitar. Buena calidad y, por otro lado, alcanzable, si se quiere utilizar ese término, en materia económica, porque uno dice, uy, no, debe ser carísimo. No, negativo. No, en realidad nosotros, como ya lo hemos hablado en otras notas, tratamos de llegar a todo el público. Y adaptarse. Exacto, tratar de tener un costo que sea para el público accesible, y, bueno, vamos a tener de todo tipo. Hay productos en muy buen precio, hay productos que son un poquito más caros, pero, bueno, siempre va acompañado de la calidad y de que el producto sea acorde a lo que el cliente necesita. Desde luego. Siempre tratando de mejorar el precio que se puede encontrar en otro lado. Las consultas que van teniendo, como de costumbre, tanto particulares como comercios en general. Sí. Amarcan todo, quiero decir. Exacto, sí, trabajamos con empresas constructoras, en compras grandes, obviamente, y también trabajamos con el cliente que, bueno, que decidió reciclar su baño, que está construyendo su casa, que decidió ampliar. Entonces, apuntamos a todo el público. Eso nos obliga a mantener precios variados y a tener productos de diferentes, no calidades, sino diferentes gustos para que todos los clientes puedan estar, sentirse abarcados por rutenia. ¿Cómo es eso de que este tipo de material también es de suma utilidad como para revestir paredes, que de hecho quedan muy bien a la vista, además de ser un material muy noble? ¿Cómo es eso? Y bueno, nosotros en lo que es porcelanato, el porcelanato se adapta muy bien tanto para lo que es piso como para lo que es pared. Entonces, es un producto que por ahí es más caro que el cerámico, pero bueno, siempre es un producto de mayor durabilidad, mayor dureza, entonces se utiliza mucho como para piso, fundamentalmente, pero también lo podemos adaptar a pared, acompañado de un buen pegamento, pero bueno, lo podemos adaptar sin ningún tipo de problema. Si uno quiere hacer cambios en su casa, ¿en qué tipo de ambiente debería inspirarse basándose en la respuesta que vos estás dando? No, yo siempre digo lo mismo, cuando el cliente viene acá, uno siempre trata de ver a ver qué idea tiene y en base a eso ver qué le podemos ofrecer de nuestros productos. El cliente generalmente viene con una idea, aunque sea media vaga, pero viene con una idea de colores, de diseño, de algo que viene en una revista, y bueno, uno trata de adaptarse a lo que el cliente está buscando. Puede ser para baños, puede ser para cocina, puede ser para estar comedor, puede ser para un dormitorio, siempre hay que ver qué es lo que el cliente está necesitando y tratar de indagar en lo que el cliente busca. Y ahora te propongo que salgamos del tema pisos concretamente y generalicemos, ¿hay ofertas? Siempre importantes novedades para la gente, ¿de qué se trata? Sí, bueno, este mes largamos una oferta en artículos que son guardas, que tienen descuentos de hasta el 40% para pagarlos con tarjeta de crédito o en efectivo, así que lo pueden venir a ver. Hay varios modelos que están disponibles y después también largamos una oferta en un modelo de Banitori, que viene laqueado, blanco, con mesada incluida, con un 35% de descuento. También de la misma forma de pago, tanto con tarjeta de crédito o en efectivo, así que lo pueden venir a ver y están disponibles acá en el salón. No se puede desaprovechar. No, la verdad que está bueno para aprovecharlo y más ahora en este momento. El televidente te está escuchando, te está observando y se ve atraído y quiere venir. ¿En qué horario, Rubén? Bueno, los horarios que tenemos disponibles son todos los días, de lunes a viernes, de 8 y media a la mañana a 19 horas, de corrido. ¿Por qué no corrido? De corrido, así que pueden venir en cualquier momento y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Tiene una opción amplísima. Sí, la verdad que sí, la idea es eso, que por ahí cuando el cliente tenga un rato libre pueda pasar por el negocio en cualquier horario del día, sin ningún problema. Genial. Gracias como siempre por todo. No, no es porque, que tengan un buen día. Si está buscando distinción, buen gusto. Y calidad para su casa, lo esperamos en Rutenia. Revestimientos de interior y exterior, pisos, sanitarios, muebles de cocina. Venga a Rutenia y disfrute de su nuevo hogar. Luro Esquina Victoriano Montes, Mar del Plata. Armonice su hogar.